¿Por qué te entristeces, alma mía? ¿Por qué te decaes? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Confía en Él. Deseo bendecirte cada día. Alabar tu nombre para siempre. Porque grande eres, Señor, digno de alabanza. Me levantaste, me miraste a los ojos, me tendiste la mano y tu amor me sostuvo en mi agonía. Señor, ¿cómo puedo medir tu grandeza si no es en tu gran misericordia? Señor, soy como esa oveja perdida, herida, lastimada, tumbada en el suelo. Y tú eres ese gran pastor, aquel que me busca día y noche, aquel que no descansa hasta encontrarme. Me miras a los ojos con ternura. Conoces hasta la más profunda de mis heridas. Me tomas, me abrazas en tu amor, me cargas en tus brazos, vendas mis heridas, hasta que cada una quede sanada. El esplendor de tu amor, la gloria de tu nombre, tus maravillas, porque me has sanado, porque me has liberado. Cantaré por siempre, gloria y honor, al Dios de la vida, gloria y majestad, al Dios que salva. Gloria y honor al gran pastor que se levanta en la cruz y al derramar su preciosa sangre, sana las heridas de sus amadas ovejas. Que bueno eres, tu ternura no tiene límite, grandes, grandes son tus obras. Que te bendigan todos, todos aquellos que han sido sanados en tu gran corazón. Que el brillo de la luz de tu amor brille en tus ojos. Que tu reino sea un imperio por la eternidad, lleno de humildad, de sensibilidad. Porque tú eres el pastor que levanta a las ovejas caídas. Gracias Jesús por levantarme, por impulsarme, por abrazarme. Gracias. 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 Gracias.